Oye, vamos con Carmen Salinas, ¿no? Doña Carmen Salinas sigue muy delicada. La verdad es que todos los neurólogos y especialistas que la han visto, pues, no dan un muy buen pronóstico. Se ha hablado extraoficialmente que hasta podrían intentar llevársela a los Estados Unidos, lo cual también es muy difícil, los traslados también son muy complejos cuando alguien está ya en estas condiciones tan difíciles, ¿no? Y pues resulta que aquí vamos a escuchar a continuación un audio inédito que nos va a dar mucho que comentar de una entrevista que yo le hice a Doña Carmen Salinas hace algún tiempo y en esa entrevista Doña Carmen me contaba, porque si tú te fijas, Doña Carmen es súper sana siempre, ¿no? Pues hasta hoy es cuando se sabe que le pasó algo, pero no una enfermedad de años, ni... Ya ves que siempre súper activa, o sea, de gira con aventurera. Nosotros la vimos en la última aventurera que realizaron, la de Susana González. ¿Te acuerdas que vino y luego hasta hizo una buena obra? Que prende el noticiero de Televisa, de Televisa Juárez, y se da cuenta que alguien había perdido su casa, ¿no? Sí, un incendio, ¿no? Un incendio, y entonces ella le dice a su asistente que es su sobrino, le dice, comunícame con la gente de Televisa porque yo quiero ayudar a esa familia. Sí. Y fue, se fue al Home Depot, literal, mi Carmen Salinas en el Home Depot de Juárez, a comprar muebles, a comprar este... ¿cómo es? Material. Para construir. Reconstruir. Exactamente, y se los llevó. Esa es Carmen Salinas. O sea, esta es una de muchas anécdotas por las cuales doña Carmen es tan querida por el pueblo y querida por la farándula, ¿no? El mismo Rafa Enclán habla de dinero también que le dio, cómo lo ayudó. O sea, es lo máximo doña Carmen Salinas. Pero yo lo que sí recuerdo siempre es, es esa salud, es esa mujer inquebrantable de alguna manera. O sea, tú veías que todos podían... O sea, Pati Navidad se nos desmayó en aventurera porque no podía cargar los penachos. Pero doña Carmen Salinas estaba entera siempre. Por Pati Navidad tenían una ambulancia afuera, porque siempre se le daban los vágidos. A Carmen Salinas no. Entonces, en esta entrevista hay una declaración inédita cuando a ella la operaron de algo que tú te imaginas que para un cantante es lo más complicado. La garganta. La voz. Y esto fue lo que dijo. Es un audio inédito de esta enfermedad que tuvo doña Carmen Salinas. Pero ya no quise volver a hacerlas. Aparte me operaron de la garganta. Que no me debería de haber operado. Cuando le platiqué a mi comadre Celia Cruz, porque Celia Cruz fue madrina de primera comunión de mi hija María Eugenita. Y cuando yo le platico, fíjese que me quitaron dos nódulos. La misma doctora que operó a Yuri. Yuri tardó cinco años para volver a cantar. Dice, ¿para qué se operó, comadre? ¿Para qué se operó? Dice, hubiera descansado y usted ya hubiera, se hubiera recuperado y hubiera vuelto acá. Digo, ya estoy de salida, ya me recuperé, ya todo. Me falta un chichicito, pero se tarda mucho. A mí me quitaron dos nódulos. Y a Yuri le quitaron cuatro nódulos. Que la tuvieron cinco años muda. Muda, pero ya los doctores ahora, ya no te dan medicinas. Prefieren ganar más dinero. En lugar de ganar mil o ochocientos pesos por la consulta, yo me la ejecuto, me la opero. Y padre, ¿por qué? Porque a la hora de operarla voy a cobrar más lana. Y ya no te, ya no te, ya no te, ¿cómo te diría? Ya no te, ya no te dan medicinas, sino que te operan. Y tienes que, pues, aguantarte todo el proceso de, ¿cómo se dice? De recuperación. Y todo lo que, lo que conlleva, este, estar en rehabilitación. Tienes que hacer, ganan por todos lados, porque te ponen una maestra de foniatría para que te esté dando, este, clases y te cobran quinientos pesos diarios. Y luego, y luego la operación como cincuenta mil. Entonces, pues ya, mijito, ya, ya, este, logran, este, juntar mucha lana. ¿Qué tal las declaraciones, declaraciones de doña Carmen cuando tuvo nódulos en la garganta, la tuvieron que operar, y la mismísima Celia Cruz le decía, ¿por qué te operaste, comadre? ¿Por qué lo hiciste? Con solo descansar, todo hubiera estado mejor. Y destapa esto de Yuri, que muchos creo que desconocen. Que Yuri duró cinco años para volver a cantar. Oye, entonces no era porque estuviera entregada a Cristo que no volvía, sino porque estaba muda. ¿Te acuerdas que ya digo que se retiró por eso? Sí, para por la religión, ¿no? Yuri siempre ha dicho eso, ¿no? Sí. Yuri nos ha mentido muchas veces. Muchas veces. Pero esta, seguramente es una de ellas donde dijo que se había, este, pues que no se había, que se había retirado por el cristianismo, y no, según en este audio de doña Carmen Salinas, realmente fue por la cuestión de nódulos en la garganta. Y es que cualquier cosa de nódulos en un cantante, pues son, pues es el terror, es la peor pesadilla que puede vivir cualquier profesional de la voz. Bueno, pues ahí está, audio inédito de doña Carmen Salinas, que desde aquí le mandamos buena vibra, hermosos mensajes, porque la gente la quiere muchísimo, ¿no? ¿Que de qué año es el audio? Pregunta Chamilet. Yo creo que serán unos doce, trece, no sé, la verdad no me acuerdo. Es que tengo una cantidad de archivos ahí, son los famosos archivos al éxito. Ajá. Este, y tengo una cantidad de archivos ahí guardados, que vamos a ir sacando, porque hay unas joyas, unas joyas. Tengo toda una entrevista de doña Carmen. Esto es un cachito nomás, ¿no? Ajá, eso es un cachito de una, de una parte de esta larga entrevista de, de sobre su vida, y la verdad, maravillosa confianza que me tuvo, es, esa entrevista se la debo al Chato Cejudo, que fue en aquel momento el que, el que logró que, que yo pudiera platicar con doña Carmen. Pues mira. ¿Cómo ves? Dice Jorge Gerardo, William Levy ya puede venir de primer actor, con la lógica de Televisa, lo van a poner de papá de Adela Noriega. Ok. ¿Cómo va la encuesta? ¿Quién va ganando? Que Yuri aprovecha los momentos, dice Sandy García. Pues sí, porque ella siempre ha dicho que se retiró, por, no, que se retiró para estar, para encontrarse a sí misma, o algo así, no de Cristo. No sé si. La religión, pero la, aquí doña Carmelita ya. Según ella dice que porque sus pastores no le permitían. Pues es que, no, no podía hablar más bien. La encuesta, bien, va, 900 votos, 82% Gala Montes, 18% Bárbara de Regil, queremos a Gala, queremos a Gala, dice la encuesta, y pues bueno, el público manda. Exactamente.